Radio Gijón, su historia desde 1933. En este 1965, quien se lo lleva de calle es la serie americana Bonanza, que narra las aventuras cotidianas de los Carwhite en el rancho La Ponderosa. Se inaugura la ahora internacional Feria de Muestras de Asturias. El éxito se lo apunta su presidente Luis Adaro, quien lleva dos años en el cargo. En Gijón aparece un grupo musical llamado Los Joys y el añadido Del Hogar de San José. La famosa Yenca fue versioneada por los cinco guajes, así como la romántica Sapore di Salle del italiano Gino Paoli. Los cinco chavales eran José Ramón, Isidro Calahorra, Cosme y Eleuterio, y fueron una de las gratas sorpresas nacionales del programa Salto a la Fama de Televisión Española en este 1965. En el mundo de la moda, una chica inglesa revoluciona todos los ambientes. Se llama Mary Kwan e ideó una prenda que perdurará por los tiempos. En España, casi como siempre, se puso el grito en el cielo, pero poco a poco las chicas hicieron suya una prenda cómoda, diferente, divertida y tremendamente juvenil. La minifalda. La famosa modelo Twiggy se encargó de mostrar sus palillos en las portadas de la prensa mundial y en España fue La Gamba quien se encargó de ello. De Inglaterra llega también la noticia de la muerte del que fuera el famoso ministro de la guerra, Sir Winston Churchill, y el nombramiento de los Beatles como caballeros de la orden del Imperio Británico. Y desde América suena en Radio Gijón el éxito del año anterior en los Estados Unidos, de un nuevo dúo pop, empezaron como Tom y Jerry, pero lo han cambiado por sus apellidos reales, Simon and Garfunkel. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound Of silence Con la llegada a España de la canción Los sonidos del silencio llega también la mala noticia que anuncia la separación del dúo Simon and Garfunkel. Paul Simon viene a Europa y Art Garfunkel regresa a la Universidad de Colombia. Aparece en el mercado discográfico español el grupo más melenudo del país. Se llaman Los Cheyennes y cantan Válgame la Macarena. En la corrida de la oportunidad en Vista Alegre destaca un joven torero llamado Sebastián Palomo Martínez, de tan solo 17 años. Sería conocido como Palomo Linares. España derrota a Estados Unidos en la Copa Davis y de nuevo Santana tiene un gran año, ya que gana también el Forest Hill en Nueva York. Se crea en Gijón con un capital de 300 millones la empresa municipal de Aguas. Desgraciadamente son noticia los accidentes aéreos y en especial el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. En mayo 31 víctimas mortales y en diciembre 32. Terremoto en la ciudad chilena de Valparaíso con más de 400 muertos. Estamos próximos a finalizar 1965 y en el pop español se escucha bastante una canción de la que los autores no tenían demasiada fe. Se llama La Escoba y el grupo Los Irex. Otro tema muy escuchado era Dos Cruces. En la versión instrumental de Los Relámpagos. De nuevo son noticias y Monique Garfunkel. El éxito espectacular de Los Sonidos del Silencio les hace recapacitar y se vuelven a unir para grabar un nuevo disco. En la edición de este 1965 en Eurovisión, España no consigue ni un solo punto con Conchita Bautista cantando ¡Qué bueno, qué bueno! El consuelo es que Finlandia, Bélgica y Alemania consiguen la misma puntuación. Vence este año Franz Gall representando a Luxemburgo con la canción Muñeca de Cera. Muñeca de Cera. Entramos en 1966. En enero los informativos apuntan a la posibilidad de que un avión americano haya perdido una bomba en aguas de Almería. El tiempo confirma que hubo auténtico peligro radioactivo y se ocultó. Fraga ocupó las portadas bañándose en la playa de Palomares con el embajador americano para callar los rumores. Pero lo cierto es que un avión había perdido cuatro bombas de hidrógeno sobre la costa almeriense. El ministro de Información y Turismo vuelve a ser noticia ya que promueve la nueva ley de prensa conocida popularmente como Ley Fraga. Esta ley acaba con casi 30 años de censura y control previo de la prensa por parte del Estado. Pero un ambiguo artículo 2 Toda publicación debe prestar respeto a los principios del movimiento nacional, a las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y de la moralidad pública. Dificultó la buena marcha de la ley al estar sujeta a interpretaciones partidistas. Se acababa la censura, pero llegaban los expedientes. Asturias se solidariza con el pueblo minero de Averfán, en el sur de Gales. Una avalancha de piedras y lodo de una escombrera causa 144 muertos. Los indonesios se presentan en España y triunfan con Gitana. Simon & Garfunkel sacan al mercado Sounds of Silence su segundo trabajo, primero tras una corta separación. En los ambientes musicales se comentaba el éxito en todo el mundo de los Rolling Stones, que habían estado grabando en los estudios Chess Records de Chicago, la canción que les llevaba al número uno de las listas de ventas. Por fin, este en 1966 llega a España la insatisfacción de los Stones para satisfacción de los rockeros españoles. Here's the number one national hit song that was heard for the first time in the world right here on Shindig. And here are the guys who made it famous, the Rolling Stones! I don't know if you enjoyed it. I don't know. I can't get no satisfaction. El bikini empieza a verse como un signo de progreso, pero la revuelta universitaria y la expulsión de sus cátedras de Tierno Galván y García Calvo dejan ver claramente la represión existente. Franco aparece en todos los medios proclamando un contubernio judeo-masónico comunista que impide a España entrar en la Unión Europea. Estamos en 1966 y en julio de ese año se incorporan a Radio Gijón los técnicos Emilio Rodríguez Morán y Carlos Gurbindo Piz. Este año la España cinematográfica llora la muerte del genial Pepe Isber. El verdugo, Bienvenido Mr. Marshall, Los Dinamiteros, La Gran Familia o El Cochecito fueron algunas de sus grandes películas. ¿Qué quieres tú? Venga pronto, ¿qué es lo que quieres? Quiero un espejo grande, quiero una colcha bordada y una colcha. Y una porra. Ya ha dicho que solo se puede pedir una cosa a los americanos. Vamos, decidete. María, ¿tú qué pides? ¿Qué pido? Una máquina de coser. Una máquina de coser. Vamos, de manera que porque te digo yo anoche lo de la máquina, vas tú y la pides. ¿Eh? ¿Cómo no voy a pedir la nada? ¡Ordén! ¡A la encabezas! 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 Monseñor Usía es secuestrado en Roma por anarquistas españoles que exigen la liberación de los prisioneros políticos españoles. Se retira el torero Antonio Bienvenida tras 25 años de éxitos. Grace de Mónaco y Jacqueline Kennedy revolucionan Sevilla al visitar su feria y se produce la apertura del Teatro Real de Madrid tras 41 años cerrado. Este año la música pop española consigue uno de sus más grandes éxitos a nivel mundial. La canción se llama Black is Black y el grupo Los Bravo damos en 1966 y Azorín logra el Premio Nacional de Literatura. Miguel de Libes publica Cinco Horas con Mario. Un saxofón si jazz quieres tocar, una guitarra y acompañarte al cantar, o batería si lo tuyo es percusión, Musical Tommy es lo mejor, Musical Tommy ponte a cantar. Radio Gijón, su historia desde 1933.